Hola a todas, hola a todos, espero que estén súper bien y espero que estén pasando un excelente fin de semana. El próximo miércoles a las 4 y 52 de la mañana, hora París, tendremos la luna nueva en el signo de cáncer. Y esta luna nueva de este mes es una lunita muy, muy, muy especial, porque la luna es el planeta regente de cáncer, así que está en su signo, es la reina, no es la invitada de honor, es la reina, es la protagonista. Esta luna nueva empieza, con ella comenzamos un ciclo de 6 meses que vamos a terminar con la luna llena en este mismo signo, me parece que es el 6 de enero del 2023, y cáncer nos habla de una energía de renacimiento. Este año me parece que es muy simbólico también, esta luna nueva en cáncer tendremos 2, mientras el nodo sur está transitando por escorpio, ¿por qué? Porque este tránsito del nodo sur nos habla de la muerte, nos habla de esa necesidad profunda de transformar ciertas vivencias, ciertas experiencias en nuestra vida. De una forma muy simbólica, el zodíaco nos muestra que no morimos únicamente al final de nuestros días, cuando nuestro cuerpo físico, digamos que deja de funcionar, sino que de forma simbólica estamos muriendo y renaciendo de forma constante. Y cáncer viene a traernos esa energía de renacimiento, muerte y nacimiento siempre van de la mano, siempre van juntos, y esta luna nueva del miércoles para mí nos abre, digamos, a trabajar con esa energía, nos invita a que nos demos la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Pero nacer de nuevo para qué? Sobre todo cáncer es un signo que nos invita a concentrarnos en el cuidado personal. Cáncer es un signo que nos invita a conectar con nuestras necesidades más profundas y aprender a satisfacerlas para nosotros mismos. Por eso cáncer nos habla de la madre, nos habla del cuidado, nos habla de la nutrición. Y cuando estamos pequeños, la luna juega un papel importantísimo en nuestras vidas y el lugar donde nosotros tenemos nuestra luna natal juega un papel muy importante en el desarrollo de nuestra relación con nuestras emociones, con nuestro mundo interno, con nuestra psiquis interna. Pero una vez que nos volvemos adultos, tenemos que asumir la responsabilidad de que nadie exterior a nosotros puede ocuparse de nuestra luna, de nuestra necesidad emocional. Y esta luna nueva, el miércoles, para mí, nos invita, nos trae esa energía disponible donde nos dice, aprende a ocuparte de ti mismo y de ti misma. Hay un aspecto, y para mí es el aspecto principal en esta luna, que me gustaría resaltar y es el hecho de que se da en cuadratura, en tensión, en guerra fría, como me gusta decir para la cuadratura, con Júpiter pasando por Aries exactamente en el grado 7. Entonces, la luna nueva será en el grado 7 de Cáncer y Júpiter estará en el grado 7 de Aries, una cuadratura partil perfecta. Eso quiere decir cuando las cuadraturas son partiles, o sea, en grados matemáticos exactos, que son aspectos que cobran muchísimo más intensidad. Pero la cuadratura nos invita a tomar conciencia de que la energía la podemos integrar de una forma diferente, con otra dirección, con otro dinamismo. Y para mí Aries nos habla de la innovación, nos habla de hacerlo todo de una forma diferente. Cuando el Sol entró en Cáncer este año, la luna estaba en Aries, y ahora en esta luna nueva Júpiter es el que está en Aries. Para mí es un patrón energético que se repite y que nos está diciendo, ábrete a conectar con tu energía de autocuidado desde una forma innovadora, desde una forma nueva, desde algo que no has intentado. Para mí también esta luna viene con muchas capas de comprensión en realidad. Como toda la energía de Cáncer se puede entender y se puede seguir explorando, dependiendo como de la forma en la que resonamos con la energía. Pero como Cáncer nos habla también de las memorias, del útero, del clan, de la familia, para mí es una invitación a conectar con nuestras raíces, con nuestra memoria, no para hundirnos, no para quedarnos en los mandatos familiares, no para quedarnos en lo que nos aplasta, en el peso de nuestros ancestros, sino todo lo contrario, para utilizarlo, para conectar con la fuerza de este Júpiter en Aries y poder salir y expulsarnos de una cierta manera, emerger de nuestra propia memoria familiar con toda la fuerza de nuestros ancestros, reconociendo que gracias a ellos y gracias a ellas, a las historias de esas personas muy particulares, nosotros estamos hoy en día acá. Y además, este Júpiter estará siendo un sextil, el hermosísimo sextil con Venus en Géminis. Así que tanto Venus como la Luna, dos planetas que nos hablan de conectar con el deseo y con la necesidad, están muy activos en esta luna nueva del miércoles, están muy presentes y para mí nos están abriendo el campo, nos están invitando en todo caso a conectar con algo nuevo. Esta luna nueva del miércoles, que ya la estamos sintiendo, yo personalmente ya la estoy sintiendo desde hace uno o dos días, nos pide volver a lo conocido y a lo viejo, pero para verlo desde una forma diferente, con un aire fresco. Y es una energía muy hermosa. Desde mi punto de vista, es una energía que nos invita a cuidarnos y a protegernos y a consentirnos y a darnos todo el amor que necesitamos. Es una luna nueva, o sea, que es un momento de introspección, que pone en el foco el cuidado personal, que nos está invitando a ser muy responsables con nuestras propias necesidades y que nos está mostrando que ya no se vale quedarnos pegados al pasado de una forma cancerina, porque cáncer, el cangrejo con las pinzas a veces agarra al pasado, así no sea muy bueno, que ya no se vale quedarnos pegados a la nostalgia o al rechazo o a una dificultad para perdonar algo, sobre todo alguna circunstancia que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con nuestra infancia, que tiene que ver con algo que hemos vivido, como si esa persona que vivió eso allá atrás ya no existe, ya no está. Nos está pidiendo abrirnos de una forma muy distinta a esa relación con nuestro mundo interno, a darnos cuenta que nosotros somos los únicos que podemos responder a esa necesidad de forma completamente adecuada. Así que los invito a aprovechar muchísimo esta energía. Para mí la energía de cáncer es una energía que puede sacudir, obviamente, porque pone, saca, flote las emociones, y a veces esto no se siente muy cómodo, pero esta luna en cáncer con la fuerza de Aries nos da la impulsión de salir, quizás, de una zona de confort muy infantil para darnos cuenta que podemos vivir nuestras emociones de una forma completamente diferente. Bien, como de costumbre, es por haber sido clara con mis explicaciones, si no es el caso, no duden en dejarme sus preguntas y sus comentarios, y si no, nos vemos muy pronto para un nuevo video. Que estén muy bien.